Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo reportaje acá en el youtubero salvadoreño hoy nos trasladamos hacia ciudad capital tempranito cinco y media de la madrugada y vamos con dirección al uno de los mercados más icónicos de san salvador se trata de el mercado central pero por qué vamos tan temprano pues descúbrelo a continuación acá en el youtubero salvadoreño soy youtubero salvadoreño siempre voy a dar lo mejor de ti El Salvador El Salvador El Salvador bienvenidos amigos a un nuevo vídeo más acá en el youtubero salvadoreño aquí estamos con la dina channel y el diego si usted quiere comprar barato y de mayoreo tiene que venir a este lugar verdad general y dina pues sí y de preferencia en las mañanas verdad las madrugadas para conseguir en diferentes zonas por los diferentes productos que están descargando para que ya estén a la venta hoy nos vamos a referir pues precisamente de dónde vienen estas flores estas flores como las rosas y otras cosas que ustedes están viendo acá vienen precisamente de la hermana república de chapinlandia guatemala y camiones como este son los que vienen todas las madrugadas o mejor dicho vienen tres veces a la semana nos han dicho que vienen a descargar todo el producto que viene de guatemala vienen muchas cosas aparte de flores dinas también también verduras sabiendo de todo verdad pero fruta verdura verdad mucho consumimos muchos productos de la hermana república de guatemala como tú lo has dicho y las flores creo que es una cantidad también vamos a ver qué tipo de flores encontramos acá tenemos las rosas hay mirada de diferentes colores mira y herveras y mira aquí ya se fueron aquí están aquí mira menos aquí pueden comprar de mayoreo verdad joven a cómo tiene eso así bueno ahí pueden ver esto lo venden tempranísimo me entiendes acá podemos observar miren más producto que usted lo puede comprar sólo por rollos entre ellos tenemos también estas miren las girasoles y esta flor que la como se llama la comercializan en las primeras horas de la mañana a los vendedores de aquí del mercado a las floristerías ajá o sea digamos que toda esta es la zona de mayoreo de mayoreo ajá aquí podemos encontrar pero que cantidad enorme de flores y eso que hemos venido un poco tarde verdad porque mira ve ya todo esto ya se fue ya ahorita ya esto juana ramos no y puede ver que hay de todo tipo de rosas así que si usted quiere comprar aquí se la venden por docenas ya de un solo buenas buenos días acá si usted quiere ahorrarse un par de centavos acá usted lo puede comprar directamente con los proveedores que vienen directamente desde guatemala vina si si pero mira que lindura de flores tienen poder ver las flores de color bueno esos son rosas de estos si las están preparando ya dejándolas como dicen alineaditas alineaditas mira y aquí ya está solo para que compres el paquete aquí usted va a hablar solamente de paquete miren todo esto es producto mirada que bonita y ya viste que viene en botón verdad si en botón entonces es mejor no de veras eso es algo que usted le puede interesar para implementar su negocio usted puede venir tempranito a comprar sus paquetes porque aquí estamos hablando productos de paquete y mira este 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 e lo compraba yo bastante seguido mira para adornar los arreglos y esa es la más baratita verdad como de adorno señor vendedor así es el diego ya le vendo pues mira aquí hay de todo y como puedes ver ya esto ya terminamente están terminando aquí podemos ver un poquito más como pueden observar mira qué bonito se ve esto me da y acá puedes ver también cola de ardilla que también se venden en paquetitos acá todo esto en la madrugada está aún más lleno están barriendo lo que ya hicieron los cortes la descarga y todo eso pues quizás no esta tarde pero para este tipo de actividades que hacen acá si quizás no lo van a ver como el mero movimiento el mero movimiento aquí en la esquina mira hay este este es la flor que muchas iglesias ocupan verdad para decorarlas pueden ver acá los diferentes colores entonces y acá van a encontrar ya una serie de de flores de diversas tipos como esta miren que están viendo ahorita y obviamente diego es algo que ya hoy medio venimos a explorar técnicamente ahora o sea que aquí se hacen unas colas me imagino grandes para la mira así lo llevan mira así en paquetazos mira 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 cómo lo llevan entonces a revenderlo o sea que puedes comprarlo tempranito por mi recomendación sería tipo 5 de la mañana ya estará acá verdad entonces porque los camiones descargan rápido y ya imagínate que ni caso nos hacen porque ya acabó la venta pero igual entonces son cosas que técnicamente se dan porque te imaginas que imaginaba aprender en la madrugada hasta te están enamorando a que va a querer mira 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 hay hay llevan más miren muchos de ellos aprovechan de llevar a los diferentes mercados pero mira 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 eso ya va para otros mercados y ahí lo pueden ver a mirar hacia dentro del parqueo yo vi esto vamos a ver si vamos a verlo lleno vamos a ver cuántos paquetes aquí vienen a comprar porque te digo son grandes pedidos los que hay vamos a ver por acá porque ya estaba ah miren este ya va para otro municipio todo esto amigos ya va para otro municipio y miren qué bonita flores buenos días para qué municipio va esto aguilares wow desde bien tempranito viene a comprar madre aunque 4 de la mañana ya aquí ya están terminando vamos imagínense entonces pueden imaginarse desde las 4 de la mañana están haciendo las compras las compras esperando a que y mira que ahora son y todavía no o sea ya va bien lleno de flores sí sí entonces no mira ya ahorita ya esto técnicamente ya va de camino como les digo así como ellos bien hay muchos emprendedores que vienen a comprar desde tempranito sus arreglos florales porque es un negocio casi redondo vaya eso porque hay quienes se dedican a todo el transporte ajá ya está ya está la persona que maneja digamos si el carro es alquilado pues a la persona que alquile el vehículo para que de esta manera muchos emprendedores pueden llevar su producto si imagínense que todo esto va para aguilares ya como se llama así es y todo con flores de donde de guatemala así que un saludo a todos los amigos que que van a ver este vídeo y que se dedican a comercializar estos productos bueno hay con estas imágenes nos despedimos y nos guachamos en un próximo vídeo más adonde dina el youtuber salvadoreño no olvides seguirnos en nuestras redes sociales bueno bueno así que chaito dijo monchito el youtuber salvadoreño amó mi país el salvador soy youtuber salvadoreño siempre voy a dar lo mejor no no Gracias.